En esta actividad les haremos llegar una encuesta de satisfacción para concluir este evento al final de esta actividad. Dicho esto, voy a presentar a nuestro invitado. Francisco es kinesiólogo titulado de la Universidad del Valparaíso, con un magíster en Ciencia, Salud y Tecnología de la Universidad de Rennes en Francia y otros estudios de posgrados en gestión de proyectos, marketing y negocio. Francisco ha trabajado en roles clínicos y en diversos proyectos de investigación de salud en Chile, España, Francia y Australia. En los últimos años se ha dedicado a la gestión de productos de salud digital, habiendo liderado la validación científica, el desarrollo de productos y el lanzamiento internacional de productos de salud digital y gestión de enfermedades crónicas desde Australia, Asia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y Francia. Además, ha fundado dos empresas de salud digital. Enfit, una plataforma de cuidados para el adulto mayor en la que lideró la fase de investigación científica y desarrollo de productos. Y Parental EQ, una plataforma de orientación y tutoría para padres para apoyar el desarrollo social, emocional y conductual de sus hijos, en la que se desempeña como gerente de productos. Finalmente, Francisco ha participado en varios programas de incubación y aceleración de proyectos tecnológicos, entre los que incluye Age2Venture, empresa líder de inversión de capital de riesgo en etapa inicial en Australia para tecnología de finanzas, datos e inteligencia artificial. Y Ampler, un generador global de emprendimiento tecnológico e inversionista de capital de riesgo en etapa inicial. Francisco, entonces, te cedo la palabra para que comiences con tu presentación. Ok, gracias. Primero que nada, mucho gusto. Da un montón de gusto ver a tantas caras conocidas. Gracias por la invitación. Y veo, sí, algunos chicos estudiantes, otros colegas, y a los que no conozco, bueno, un gusto conocerlos digitalmente. Voy a comenzar entonces, voy a compartir mi pantalla. ¿Ustedes me avisan cuando ya la vean? Aún no se ve. Ahí la vemos. ¿Sí? Perfecto. La siguen viendo, ¿verdad? Sí. Sí, se ve bien. Perfecto. Entonces, quisiera comenzar, a ver, la forma en la que orientamos esta plática está para que ustedes puedan adquirir ciertas habilidades o ciertos conocimientos, en verdad más que habilidades, ciertos conocimientos respecto a cómo comenzar a generar ideas para poder emprender. Pero para poder llegar a ese punto, necesito comenzar a hablar respecto a ciertos tópicos introductorios, sobre todo lo que es relacionado a industrias o modelos de negocios, y lo que son algunos conceptos asociados a innovación, y también a salud digital, que es lo que hablamos cuando es salud digital, o terapéutica digital, o medicina digital. Para después llegar en estos tres tópicos, que vamos a avanzar un poco más rápido, para poder llegar y enfocarme en lo que es el emprendimiento tecnológico en salud, y específicamente es para que sepan, en etapas iniciales, cuando es una etapa que se llama de ideación, cómo ustedes pueden empezar a encontrar problemas para poder tener ideas que después se pueden convertir en negocios más tarde. Lo único sí que tengo que decir es que si van a tomar apuntes, les voy a ir diciendo de repente algunas cosas, apunten esto, apunten esto, otro, cosas que puedan buscar después más adelante. Y lo otro es que el emprendimiento tecnológico en general es un tanto complejo, en el sentido de que es a los muchos altos y bajos, sobre todo emocionales, de repente hay cosas que van muy bien, de repente hay cosas que van muy mal, así que es una trayectoria que es muy divertida, pero de repente es un poco compleja también. Entonces, como introducción, estoy seguro que todos ustedes están familiarizados con los diferentes tipos de industria, industria energética, de materiales, utilidades, telecomunicaciones, y una de estas industrias es la industria de salud. A estas industrias de salud se le llaman verticales, ¿no? Cada una de estas de acá son verticales. Ahora, asociado transversalmente a todas estas verticales, en el 2014 hubo un estudio que se publicó en Harvard Business Review, en donde se proponían cuatro diferentes tipos de modelos de negocio, que están asociados a cualquiera de estas verticales. Por lo mismo, si uno entiende estos modelos de negocio, puede crear o idear ciertos tipos de posibles empresas en el futuro que van a ser transversales para cualquiera de estos. Y estos cuatro tipos de modelos de negocio son los que se llaman creadores de activos, proveedores de servicios, creadores de tecnología y orquestadores de red. Estoy completamente seguro, la mayoría de ustedes está bien familiarizados con lo que son los proveedores de servicios. Básicamente, si ustedes trabajan en un hospital o trabajan en la universidad, los proveedores de servicios son empresas que contratan empleados, que brindan servicio a los clientes y después producen horas que son facturables, ¿verdad? Esto es lo más común, es bastante clásico, pero aparte de ellos existen otro tipo de modelos de negocio, asociados, de acuerdo a Harvard Business Review, que están asociados a los creadores de activos, que son los que producen ciertos activos físicos, que van a ser comercializables después, o creadores de tecnología, que se separan de los activos físicos, en general a estos se les llaman productos físicos, y a los creadores de tecnología son productos digitales, y después una nueva categoría, que son los orquestadores de red. Piensen en los orquestadores de red, por ejemplo, en alguien como Airbnb o Uber, que básicamente utilizan a los participantes, y los participantes de la red interactúan entre ellos, y crean valor para después el resto de los participantes. Ahora, ¿por qué esto es importante para la innovación? La innovación es un cambio, en términos sencillos, un cambio que produce novedades. Esto quiere decir que genera, modifica alimentos que ya existen, para poder mejorarlos, o implementa elementos nuevos que antes no existían, ¿verdad? Un elemento nuevo, por ejemplo, o podría ser un smartphone, cuando recién se creó por primera vez el smartphone, que implementaba nuevos elementos que eran asociados y que antes no existían en un teléfono normal, ¿verdad? Ahora, estoy seguro que como profesional de la salud, la mayoría de nosotros conoce bastante bien el método científico, lo quiero recordar, en el sentido de que hacen una pregunta, hacen investigación inicial, construyen una hipótesis, testean esa hipótesis, analizan los datos, y después generan resultados que comprueban o rechazan la hipótesis, y normalmente uno itera en ese proceso, ¿verdad? Si ustedes trabajan en investigación científica, lo más probable es que este proceso puede llevar bastante tiempo, dependiendo del área en la que trabajan, pero cuando realizan acciones para poder realizar o generar productos o servicios nuevos, en innovación de salud, este mismo método científico se aplica, pero en periodos más cortos, en donde hacen, generan hipótesis y validación de hipótesis lo más rápido que puedan, o fallan lo más rápido que puedan, para poder aprender y empezar a modificar el producto o servicio que están trabajando. Entonces, en ese sentido, esto se dice que es como un proceso convergente, y luego divergente. Con esto me refiero a que, ustedes generan una idea, colectan mucha innovación, o sea, perdón, mucha información, esa idea es asociada a un problema, y esto es lo más importante, y más adelante vamos a hablar un poco más de ello, es cómo ustedes pueden encontrar problemas que se encuentran en su área, en su desarrollo, en su comunidad, o en diferentes lados, generan, colectan información, generan ideas, y a partir de esto, empiezan a iterar. Empiezan a iterar en el sentido de que se hacen las preguntas, plantean una forma de responder a esa pregunta, refinan la pregunta, implementan algo que les pueda generar datos que van a validar, o rechazar esa pregunta, hasta que después la comienzan a refinar, 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 hasta que finalmente pueden tener algo, que es lo que se dice que es un producto, que la gente ama, y que realmente quiere utilizar. Y este es uno de los grandes problemas, porque muchas, muchas personas crean, porque no validaron de manera acorde. Ahora, cuando hablamos de innovación, ¿de qué es lo que hablamos? Hablamos de innovación en tres tipos de áreas. La primera es que puede ser una innovación de producto, una innovación de producto puede ser mejorar el rendimiento de un producto consistente, o la invención de un nuevo producto, o virtualizar un producto. Entonces, piensen, y esto es importante, si es que durante esta charla ustedes empiezan a tener ideas, o esto podría ser así, o este producto yo lo podría mejorar, o este producto lo podría virtualizar, les recomiendo que tomen, apunten en una notita aparte, porque todo eso después lo pueden comenzar a trabajar. Ejemplos de mejoras del rendimiento de producto, puede ser, por ejemplo, cualquier tipo de dispositivo médico, que actualmente existe, pero tiene algunas fallas, o ustedes sienten que realmente no están, no son tan buenos como podrían ser, en términos de la experiencia que le brindan al usuario, y intentan mejorar su rendimiento. O inventar nuevos productos, es como, por ejemplo, imagínense cuando los toma presión eran solamente por esfingomanómetro y columnas de mercurio, y crearon una versión digital de ella. ¿Verdad? O la virtualización de productos, que es actualmente todos los procesos que se pueden convertir o virtualizar. Después estamos asociados a lo que son innovación en procesos, y esto es acerca de, todas las empresas y en todas las cosas que ustedes realizan día a día existe un proceso. Algo que tiene un comienzo, que tiene un fin, y que ustedes realizan diferentes etapas para poder completar el objetivo de ese proceso. Todos esos procesos también pueden ser innovados, innovados en el sentido de que, por ejemplo, un proceso de manufacturación, por ejemplo, cuando se creó el primer Forté, el primer auto realizado en masa, que antes solamente era un proceso manual, ellos innovaron el proceso de manufacturación, las compras online, las citas online, es un proceso que antes existía físico, pero ahora se hace automatizado, y otro tipo de automatización y virtualización de procesos. Esto también es importante, porque piensen, comiencen a pensar ahora, para cuando veamos más adelante, en todos los pasos y procesos que ustedes realizan día a día, y los puntos de fricción que encuentran en esos procesos. Porque todos esos puntos de fricción son cosas que pueden ser mejoradas, y por lo tanto pueden innovar. Y por último, se puede realizar innovación en lo que son modelos de negocios. Esto es, por ejemplo, la economía compartida, o la economía circular, pasar de modelos de tarifas fijas a suscripciones, suscripciones, por ejemplo, típico lo que era, si se acuerdan antes del Blockbuster, que uno iba y arrendaba un video, y volvía a usar Netflix. Bueno, existen dos cosas ahí, uno que fue la virtualización del proceso, y solamente tener todo de manera digital, pero también, el hecho de pasar de un modelo de tarifa fija, a un modelo de suscripción. Y dentro de eso existen otros tipos de modelos de negocios que también se pueden aplicar. Lo importante aquí es que, cuando piensen en algo que ustedes quieran realizar, es que esto no son columnas fijas, sino que pueden innovar en un producto, que mejora un proceso, y que tiene un nuevo modelo de negocio asociado. Por lo tanto, pueden innovar en varias cosas a la vez. Ahora, ¿qué tipo...? Yo personalmente trabajo con productos de innovación digital. Así que me voy a centrar un poco más en ello. Pero existen otros tipos también, ¿verdad? Lo importante acá es que, ustedes tienen dos grandes áreas de desarrollo, si quieren innovar en algo. Cuando tienen una innovación de un producto, proceso, o en un modelo de negocio, ustedes pueden orientar esta nueva innovación, hacia dos grandes áreas. Uno es hacia el consumidor, y el otro es hacia la empresa. En ese sentido, me refiero, ustedes como empresa, van a tener un producto o servicio, que va a estar orientado solamente para el consumidor, y por lo tanto, esa persona va a ser la que va a utilizar el producto. Y para, en ese caso, tienen lo que es el software de consumo. El software es todo, por ejemplo, una aplicación que puedan creer en un teléfono, o un hardware de consumo. El hardware es un dispositivo médico. Por ejemplo, en este sentido, si lo piensan en el teléfono, el teléfono es el hardware, y todo lo que corre detrás del teléfono, o dentro del teléfono, es el software. Un ejemplo de esto es, asesoré durante un par de meses acá, bueno, más de un año, a una empresa que lo que ellos hicieron fue que crearon un algoritmo para determinar crisis epilépticas, específicamente tónico-clónicas, y crearon un hardware asociado a este software, al principio. Luego encontraron que el hardware, que era como un reloj que utilizaba el algoritmo y detectaba la crisis epiléptica, crear el hardware era muy complejo. Y básicamente se quedaron con el software que habían creado, y lo comenzaron luego a implementar en lo que son los smartwatches que existen hoy día. El iWatch y todos esos otros. Y finalmente implementamos ese software en estos nuevos relojes, y se hizo la cadena de producción, y eso se hizo mucho más simple. Pero ese era un producto que estaba destinado al cliente final, o sea, se vendía desde la empresa al cliente. Después tienen otros productos que ustedes se los venden a empresas, y esto es, por ejemplo, un software que creen, porque encontraron que en el hospital había un proceso que había que digitalizar, y ustedes ahora se lo venden al hospital o al consultorio, el cual lo utiliza las personas del hospital, el personal, pero no lo usa el paciente o al final de la cadena, ¿verdad? Y también pueden tener software o hardware que pueden vender. Existe otro modelo, que es uno que se llama de empresa a empresa a consumidor, en el cual ustedes le venden a la empresa, pero en verdad el usuario real es el paciente final. Un ejemplo de esto, acá existe una empresa en la cual lo que ellos tienen es que tienen una plataforma para pacientes con cáncer, que es una comunidad para pacientes con cáncer. Y lo que ellos hacen es que le vendieron la plataforma a los hospitales, y los hospitales pagan por este producto, y finalmente lo que hacen es que el hospital, cada vez que hay un paciente que es diagnosticado con cáncer, lo admiten en la plataforma. Y finalmente todos los pacientes empiezan a interactuar y a obtener información dentro de la plataforma. En ese caso, el usuario real es el paciente, pero el hospital es el que paga por el servicio. Y después tienen otras categorías, que me imagino que ustedes, varios acá, vi que habían unos biólogos, otros farmacéuticos, y otros investigadores, pueden estar un poco asociados, que son los biocompuestos y biomateriales. En este caso, es un poco diferente a lo que son las tecnologías de salud, relacionados a tecnología, software, hardware, digital, en el sentido de que los procesos son un poco más largos. Y también lo vamos a tocar un poco al final de la presentación. Entonces, la pregunta ahora es cómo asociamos estos conceptos de modelos de negocios, tipos de empresas, verticales, a lo que es la salud digital y la innovación en salud digital. Bueno, salud digital es un trending topic en este minuto. Todo el mundo está hablando de salud digital. Y básicamente, lo que ha ocurrido, sobre todo ahora, con lo que es el COVID, ¿verdad? Se ha potenciado mucho lo que es el tema de salud digital. Ahora, ¿cuáles son las, cómo hemos llegado a hablar de salud digital? Por un lado, están todos los avances tecnológicos que se han realizado en los últimos años, los cuales ha, desde los 90, empezó un crecimiento exponencial en lo que es desarrollo tecnológico. Pero también asociado a esto está lo que es la población que está envejeciendo a nivel mundial. Entonces, la combinación entre lo que fue el envejecimiento poblacional y la falta de recursos para poder apoyar el envejecimiento poblacional y los avances tecnológicos, por un lado, han potenciado lo que es el término de salud digital. Pero no toda la salud digital está asociada a personas mayores. También hay otras, gracias a estos avances tecnológicos y a que las personas mayores, muchas de ellas tienen comorbilidades, se empezó también a asociar los avances tecnológicos al manejo de enfermedades crónicas no transmisibles. A partir de allí y al mismo tiempo en paralelo, se empezó a hablar mucho más acerca de lo que es la atención centrada en el paciente. Y esto es algo importante porque en las otras industrias y en la salud digital hemos tenido que aprender mucho a partir de las otras industrias, existe algo que es un rol, de hecho, que son los diseñadores de experiencias de usuarios. Todo lo que es el diseño de experiencias de usuarios está relacionado a poner al usuario en el centro y a entender cómo ellos funcionan y cómo proveer un mejor servicio para ellos. La salud, un poco más atrasada en este sentido, tomó el mismo concepto y empezó a crear lo que es la atención centrada en el paciente. Al poner al paciente en el centro, nos dimos cuenta de que existen muchas problemáticas que los pacientes experimentan cada día y que nosotros como profesionales de la salud no vemos. Entonces, a partir de allí se empezó también a generar un poco más de revuelo en el tema de cómo innovamos en esos procesos. En paralelo también, empezó a existir una atención más focalizada en lo que es la obtención de datos. Como profesionales de la salud, siempre hemos estado súper focalizados nosotros en entender datos y analizar datos y a partir de allí generar mejores propuestas. Pero ahora, con los avances tecnológicos, hemos podido obtener más datos, que es lo que se llama Big Data, y a partir de allí analizar los datos también de manera más eficiente. Y finalmente, otro trend que ocurrió antes de empezar a hablar de todo esto de lo que es salud digital, es que a partir de esto se empezó a aplicar estos conceptos tecnológicos a lo que es la prevención y el manejo de enfermedades crónicas. Gracias a esto, se empezaron a usar más algoritmos con mejores resultados para generar de manera más eficiente todo lo que son los procesos. Y en este sentido, me acuerdo, el año pasado estuve en el Summit de AWS, que es la parte de Amazon que se dedica a la parte tecnológica, y uno de los expositores, que era el director hacia Pacífico de AWS, decía, los humanos somos muy buenos para realizar muchas cosas, pero lamentablemente, para analizar datos, las máquinas son mucho mejores que nosotros. No quiere decir que las máquinas nos van a reemplazar, ni que van a ser otras que nos van a poner completamente a un lado, pero sí podemos utilizar las ventajas de las máquinas, y esta ventaja es de que ellos pueden procesar una cantidad de datos gigantes por segundo, y por lo mismo, podemos obtener mejores análisis y mejores resultados. Y vamos a hablar un poquito de eso también un poco más adelante. Y finalmente, gracias a estos algoritmos, también se han podido tener conceptos de análisis predictivos. análisis predictivos para los cuidados personalizados de salud. Esto significa, por ejemplo, otra empresa que conozco acá, en la cual lo que ellos están haciendo es que pacientes, de nuevo, con cáncer, lo que hacen es que le hacen bastante diferentes tipos de pruebas, y lo que hacen es que corren algoritmos que analizan estas pruebas y después tratan de identificar cuál podría ser el mejor tratamiento que podrían tener específicamente para esta persona que tiene ciertos tipos de biomarcadores o ciertos tipos de moléculas o células cancerígenas que están adaptadas solamente para él en diferentes formatos. Ahora, cuando hablamos de salud digital, ¿de qué es lo que hablamos? Ya que existen varios conceptos que estoy seguro algunos de ustedes han escuchado. Algunos conceptos como lo que es la salud móvil o M-Salud, la salud electrónica como es la E-Salud, te contigo tecnología de salud, terapéutica digital, salud personalizada, telesalud, dispositivos, sensores y wearables, probablemente también han escuchado hablar del Internet de las cosas médicas o del Internet de las cosas que es la versión generalizada. Todos estos son conceptos que caben dentro de lo que es el término de salud digital. Voy a volver a esta diapositiva en unos segundos. Pero, cuando hablamos de todos estos conceptos, la Sociedad de Medicina Digital y la Alianza de Terapéutica Digital trataron de hacer salud digital es el gran paraguas para otros tipos de conceptos digitales. Entonces, básicamente, clasificaron tres tipos de conceptos. El primero que es la salud digital, el segundo que es la medicina digital y el tercero que es la terapéutica digital. Entonces, orientada principalmente a lo que es conceptos, aplicaciones, nutriciones, trackers, que es lo que es salud física, emocional, salud física, y astrológica. Al mismo tiempo, desde el punto de vista del consumidor, desde el punto de vista de los negocios, la salud digital está asociada a tecnologías de información, por ejemplo, sistemas de registro electrónico, ¿verdad? Cualquier cosa que pueda apoyar el proceso, pero que no necesita que sea validado científicamente. O sea, un sistema de captura de datos que no captura datos fisiológicos y que no va a intervenir en lo que es, finalmente, la salud de las personas, puede ser un sistema de tecnología de información de salud. Otros tipos de sensores y dispositivos también podrían ser asociados, como por ejemplo, uno que capture movimiento, por ejemplo, que realmente no afecta la salud de la persona real, es más relacionado con lo que es bienestar. Y también la telesalud. La telesalud también está asociada con lo que es salud digital y es cómo, a partir de la virtualización de un proceso, ahora la persona puede tener una atención remota sin tener que estar presente físicamente. Luego, lo que es medicina de salud, medicina digital, es un poco más compleja que la salud digital, porque ahora está enfocado que tiene que existir evidencia clínica. Evidencia clínica, por ejemplo, que está asociado a dispositivos médicos que lo que hacen es tener sensores biométricos. No realizan un diagnóstico, pero sí capturan información como por ejemplo, la presión arterial o la frecuencia cardíaca. En estos casos, no sé por el se ha escuchado, existen, en los últimos de Samson, cuando ustedes ponen el dedo atrás del teléfono, y esto es desde el 2016, el teléfono les lee la frecuencia cardíaca, también les lee un medidor de estrés, y hoy en día están desarrollando un modelo que es para poder medir la presión arterial a través del mismo proceso. Eso necesita validación científica, ¿verdad? Y ese es un proceso que está asociado a lo que es medicina digital. Después, tienen lo que es terapéutica digital, y la terapéutica digital no está asociada solamente al diagnóstico, pero está asociada a la intervención y al tratamiento, ¿verdad? Y el tratamiento digital es, no sé si han visto en las noticias, pero el 15 de junio, eso quiere decir que hace tres días atrás, el FDA en Estados Unidos aprobó déficit atencional o no se dé, como se traduce en español, que básicamente lo digital. Y no es solamente un juego, tienen que seguir como si fuera un tratamiento, ¿verdad? Con todos los objetivos y sesiones que deben tener. Por primera vez se aprobó un juego que está asociado a lo que es terapéutica digital. Y este tiene mucho más pasos y procesos, por lo tanto es un poco más complejo, y no solamente necesita evidencia clínica, sino que también necesita proveer de resultados reales en el mundo real. ¿Verdad? Y esto está asociado a lo que es la efectividad del tratamiento. Ahora, cuando hablamos entonces de en estos tres conceptos de lo que es salud digital, medicina digital y terapéutica digital, pueden existir varias áreas asociadas en lo que es la industria de salud. Y ahora sí comiencen a pensar en todos los problemas que ustedes pueden encontrar en los diferentes pacientes. Uno de estos puede ser, por ejemplo, educación. En el caso de nosotros, les voy a poner el ejemplo de lo que hacemos en Parental y Q, lo que nosotros tenemos es una plataforma para padres construida en base a principios psicológicos que los apoyan en el desarrollo social, emocional y comportamental de sus hijos. Y básicamente lo que hacemos es educación al consumidor que está asociado a problemas o más que, en verdad no son problemas, es más que nada asociado como a situaciones que puedan vivir y cómo saber manejarlos, ¿verdad? Desde el punto de vista psicológico. Este es un ejemplo de plataforma, pero pueden haber otros como educación para el paciente quinésico o educación para un paciente que está siendo preoperatorio o diferentes tipos de procesos educacionales que ustedes puedan virtualizar. Ahora, en el caso de nosotros, en Parental y Q, lo que tenemos es este proceso de educación y lo asociamos a un concepto de telesalud. Y si es que los padres, por ejemplo, están teniendo algún tipo de, pasando por algún proceso que es un poco más complejo y se quieren asociar con un psicólogo o un psiquiatra, los asociamos por medio de la plataforma y no tienen este estigma de tener que ir con el hijo a la consulta del psicólogo o a la consulta del psiquiatra. Y se hace todo virtual. Estos son dos ejemplos a través de lo que es educación y lo que es telemedicina. Otro ejemplo es la plataforma que les contaba también que habíamos realizado antes, que era Enfit, que era una plataforma para personas mayores viviendo de manera independiente, en la que teníamos también dos conceptos. Uno era el triage, que es este concepto de conserje médico en el que ellos tenían una plataforma en la cual accedían y podían hacer preguntas relacionadas con su salud y se hacían un triage en el concepto de dónde debían ser derivados y qué tipo de servicios se les podían tener asociados. Hay que entender, sí, que la realidad en Australia es diferente de la realidad en Chile, por lo tanto, de partida acá la mayoría de las personas trabajábamos en una villa de retiro, se llama, que es una comunidad, llámenlo como una población donde solamente viven personas mayores y el 80% de esas personas tenían dispositivos como una tablet o un teléfono, ¿verdad? Y tenían mayor conocimiento digital. Y lo otro es que el gobierno también los apoya para poder recibir servicios externos, por lo tanto, nosotros nos basábamos en eso para poder prestar los servicios. Otro ejemplo de triage está asociado a chatbots. Por ejemplo, existen algunas empresas que están haciendo pre-urgencias a través de un chatbot en el teléfono para poder realizar lo que es el triage, ver cuál es la urgencia o médica que puede tener la persona. O lo otro que son traqueadores médicos, ¿verdad? En el caso de nosotros, lo que hacíamos era este triage y estábamos asociados también a distribución en lo que es un marketplace. El marketplace es un lugar en donde se mercadean cosas, por ejemplo, Alibaba o Amazon, pero nosotros lo teníamos desde el punto de vista de la salud de las personas, en las que hacíamos un triage y después los conectábamos con diferentes profesionales que podían ser kinesiólogos o podían ser psicólogos o podían ser diferentes prestadores de servicios, ¿verdad? Ahora, telemedicina, bueno, ya creo que la telemedicina ya es un poco más, se entiende un poco más. El manejo de enfermedades crónicas, y aquí les voy a poner el ejemplo del dispositivo que teníamos para manejo de pacientes epilépticos, lo que hacía este dispositivo era que detectaban las crisis epilépticas, pero al mismo tiempo tenían una plataforma en la cual las personas podían interesar cuáles eran los triggers, qué es lo que estaba desencadenando o que ellos pensaban que podía desencadenar su crisis epiléptica, entonces anotaban todo lo que ellos estaban haciendo antes, antes de la crisis epiléptica, por ejemplo, habían comido chocolate o habían comido huevo o habían visto una película o cualquier cosa, y después se hace analítica de datos para poder tratar de diferenciar cuáles pueden ser los desencadenantes más comunes en esta persona. Todo este tipo de manejo en esta plataforma era transferida al epileptólogo, y el epileptólogo finalmente manejaba y trataba de obtener estos datos para analizar de mejor forma lo que ocurría en el paciente. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Todo eso se hace de manera manual con un papel y lo que nosotros hicimos en ese sentido fue un sistema de manejo de enfermedades crónicas en donde ellos también se les recordaban de su dosis terapéuticas, cuáles eran los fármacos que estaban utilizando y se manejaba entre el epileptólogo y el paciente para poder obtener estos datos y manejar la enfermedad en este sentido de una forma más segura. Y después, eso es lo que está centrado en el paciente, pero después también tenemos centrado en el diagnóstico, por ejemplo, laboratorios, test de laboratorios on demand o dispositivos de diagnóstico médico que pueden ser mejorados o innovados, también screening como imágenes médicas, muchos algoritmos de inteligencia artificial que se están utilizando hoy día para poder detectar diferentes enfermedades a través de un software o teleradiología, que esto ya se viene utilizando, los radiólogos son los que están más avanzados en este sentido, que vienen utilizando este tipo de tecnología hace mucho tiempo. Por ejemplo, una tecnología que usan ellos es esto del, se llama de voz a texto, ¿verdad? En el cual implementan en un botón, con un botón graban lo que dicen y todo eso es transcribido hacia un software y después ellos solamente corrigen lo que están diciendo. Y después hay otros que están asociados a lo que es investigación y desarrollo, como por ejemplo son descubrimiento de nuevas drogas o ensayos clínicos y cómo mejorar el proceso. Bueno, todo esto que comenté ahora es para poder hablar de lo que es emprendimiento en salud y ahora sí vamos a ver cosas específicas que pueden empezar a hacer ustedes y es el gran objetivo de esto, en lo que es para poder emprender, pero definitivamente es para poder entender problemas que pueden haber asociado. Lo importante que tienen que entender es el ciclo de vida de un producto. El ciclo de vida de un producto tiene una primera etapa que es la iniciación, el crecimiento, la madurez del producto y después el declive del producto, que es como, por ejemplo, los seres humanos que nacen, crecen, se desarrollan, maduran, se reproducen y finalmente mueren, ¿verdad? El producto tiene el mismo ciclo de vida. Ahora, el rol de ustedes como profesionales de la salud está muy enfocado de manera inicial en la introducción, pero también en algo previo a lo que existe, a la introducción que es la etapa de investigación y desarrollo. Este concepto de acá que es experto en un tópico, esos son ustedes. Ninguna persona que trabaje desde el punto de vista comercial ni del punto de vista de la tecnología va a entender tan bien el problema que existe como ustedes que son los que lo viven día a día. Por lo tanto, ustedes son los que tienen que venir con estos problemas y estas ideas que puedan generar finalmente algún tipo de producto. Ahora, en la etapa de innovación, desarrollo e introducción existen diferentes frameworks o conceptos que se deben aplicar y estos son los que deben más o menos entender, sobre todo este primero que está acá que se llama Design Thinking. Busqué Design Thinking en español, traté de encontrarlo, me conecté con varios grupos que conozco en Latinoamérica de innovación en salud y todo el mundo lo utiliza de esa forma, con el concepto inglés. Por lo tanto, anótenlo ahí al lado y búsquenlo después. Vamos a comenzar entonces hablando en esta primera etapa que es la más importante para ustedes en este momento. El Design Thinking está pensado en tres componentes, que es que las personas deseen un producto, o sea, qué es lo que la gente quiere, que exista una factibilidad técnica de poder realizarlo y finalmente que existe una viabilidad económica, o sea, que el producto tenga un modelo económico sustentable. Recuerden que vender un producto no es solamente por generar ingresos y hacerse millonario. Vender un producto es porque a través de los ingresos que ustedes tienen pueden pagarle a la gente con la que están trabajando, ¿verdad? Y pueden generar los cambios que realmente quieren realizar en el impacto en la salud de las personas. Por lo tanto, siempre tienen que tener en consideración cuál va a ser la viabilidad y la sustentabilidad económica del producto que ustedes están vendiendo o generando. Ahora, el concepto de Design Thinking tiene cinco pasos que normalmente se definen como empatizar, definir, idear, prototipar y probar. Empatizar está asociado a pónganse en el lugar de sus pacientes. ¿Qué es lo que los pacientes están viviendo y experimentando que es un problema y que realmente les duele? Y tienen que tratar de entender eso y generar una lista grande de problemas. A partir de estos problemas ustedes pueden definir esos problemas. Y generan esta lista y validan estos problemas y le preguntan a más pacientes si realmente es un problema. A partir de allí, y esto es lo más importante porque aquí lo que ustedes tienen que hacer es conceptualizar problemas, empiezan a idear soluciones para diferentes problemas de los cuales generan prototipos y los vuelven a probar. Ahora, esta definición clásica es un poco lineal y la verdad es que lo que ocurre es como se ve en este concepto en la cual ustedes empatizan, definen un problema, testean el problema, después idean soluciones, prototipan soluciones y luego vuelven a probar las soluciones. En la etapa en la que están ustedes si quieren empezar a emprender en diferentes sentidos, ustedes se tienen que centrar en la primera etapa que es empatizar y definir. ¿Cómo se definimos? Este mapa de acá se ve súper complejo pero es bastante sencillo. Esto se llama viaje del usuario. En el caso de salud se le llama viaje del paciente. Básicamente, lo que ustedes hacen acá es que mapean todos los puntos que vive un paciente desde que antes de la visita hasta que se va de la visita. Por ejemplo, esto es, antes de la visita de la consulta cualquiera, médica, kinésica, fonaudiológica, cualquiera sea, antes de la visita, ¿qué es lo que hace el paciente antes de la visita? Llama por teléfono o cualquier otro tipo de cosas. ¿Cuáles son los puntos positivos? ¿Qué es lo que le gusta al paciente de esa experiencia? ¿Cuáles son los puntos negativos? ¿Cómo se siente el paciente? ¿Se siente bien? ¿Se siente mal? Etcétera. Después, cuando llega la visita, ¿qué es lo que ocurre durante la visita? ¿Qué es lo que ocurre cuando se va de la visita? ¿Y qué es lo que pasa después en el seguimiento de la visita? Si ustedes logran mapear todos los procesos, pueden empezar a entender mejor qué es lo que ocurre con el paciente. Ahora, otro ejemplo es este, por ejemplo. Ese era antes y después de visita. Esto es antes, durante y después de una cirugía. Aquí también se mapean con qué personas están interactuando el paciente. ¿Cuánto dura esa interacción? ¿Cómo se siente el paciente? ¿Se siente bien? ¿Se siente ansioso? ¿No sabe? Por ejemplo, le dieron un diagnóstico y les comento el caso de mi abuelita en el cual la iban a operar y se sintió súper ansiosa porque no entendía qué es lo que iba a pasar con la cirugía. Y hubo un proceso de educación súper grande, pero finalmente decidió que no lo quería hacer básicamente porque ella no entendía, no supo entender o no fuimos capaces como profesionales de salud de darle a explicar el beneficio de esto. Todos estos mapas tienen puntos de fricción. Por ejemplo, si esto dura una hora y media, podemos innovar y podemos dejarlo en una hora que le va a ahorrar al paciente media hora pero también en la consulta media hora. Podemos hacer que en esta etapa que el paciente se siente en la sala de espera, por ejemplo, y se siente aburrido, no sabe qué hacer, se siente inseguro, podemos optimizar este momento específico y mejorar su experiencia. Entonces, estos mapas de usuarios nos permiten comenzar a pensar qué es lo que es mejor para poder problemas que podemos resolver. Ahora, este segundo mapa se llama mapa de empatía y esto es ustedes ponerse en el lugar del paciente. Y anoten este también, mapa de empatía, en el cual ustedes empiezan desde el lugar del paciente a preguntarse qué es lo que la persona ve, qué es lo que la persona dice, qué es lo que hace, qué es lo que escucha, y cuáles son sus problemas y qué cosas son las que le gustan de ese proceso en particular. Si ustedes logran mapear esto en un proceso específico y empiezan a entender qué es lo que el paciente realmente está sintiendo y qué es lo que realmente quiere, pueden entonces empezar a entender cuáles son los problemas reales que tienen que resolver. Entonces, esta etapa de empatizar y definir, ustedes definen una gran lista de problemas y ahora testean esos problemas. Van con más pacientes, les preguntan, ¿es este un problema real para ti? De 0 a 10, ¿cuánto es un problema para ti? Y después pueden priorizar estos problemas, los que sean más importantes para los pacientes, porque de esa forma pueden, problemas que son más dolorosos, se llaman, van a ser más fácil que la gente realmente quiera adoptar una solución para ese problema. Y lo importante acá, y esto sí que lo tengan bien claro en la cabeza, es que a la gente no le interesa la solución que ustedes puedan proveer, a la gente solamente le interesa su problema, ¿verdad? Tú me puedes venir con solución A, D o C, si todos me resuelven mi problema bien, pero si ninguno me resuelve mi problema, a mí no me importa lo que tú me vendas, yo quiero mejorar lo que yo estoy sintiendo. Por lo tanto, testeen, y ahora se van a lo que es la ideación y prototipo. Para generar ideación, prototipos específicos, tienen que pensar en lo que estaban hablando recién, y esto se llama un mapa de proposición de valor. Anótenlo también. Un mapa de proposición de valor está orientado al mapa de empatía que hicieron delante, en el cual ahora ustedes anotan cuáles son las cosas que les gustan a la persona del proceso, cuáles son los problemas que tiene esa persona del proceso, y cuáles son las tareas y los pasos que tienen que realizar para poder cumplir con el objetivo del proceso. Si logran tener esto, ahora pueden generar un mapa de proposición de valor que está orientado a cuáles cosas ustedes pueden crear que van a a mantener el ánimo del paciente alto, qué cosas pueden crear que van a resolver sus problemas y qué productos o servicios van a estar asociados a los pasos y que van a estar digitalizados. En este sentido se dice que lo que ustedes tienen que crear es algo que sea un painkiller. Les tienen que dar, por ejemplo, al paciente un... Si el paciente tiene un dolor, le tienen que dar un, no sé, ketorolaco y no le tienen que dar una vitamina C, ¿verdad? Si es que ustedes realmente tienen un painkiller, entonces el paciente va a comprar. Si es una vitamina, realmente, probablemente adopte la tecnología, pero después la deje de usar. Ahora, lo que ustedes pueden hacer como profesionales de la salud en toda esta área, todo lo que yo he hablado hasta ahora, ustedes, ahora que están aislados en su casa, siéntense media hora al día y empiecen a notar procesos y problemas que encuentren. Una vez que ya los validan en lo que es el prototipado, pueden empezar haciendo sketch tan sencillos como estos, que están acá a la izquierda. Después, eventualmente, si se asocian con personas que trabajan en el área tecnológica, pueden empezar a crear prototipos de baja calidad, de media calidad y de alta calidad. Pero esto es el proceso normal, pero ustedes en este minuto enfóquense en lo que son sketch, pero más que nada en los problemas que encuentran en el comienzo. Ahora, decíamos que el producto tiene que ser deseable, factible desde el punto de vista técnico y viable desde el punto de vista económico. Ustedes, lo más importante es que se centren en este minuto en lo que es encontrar un producto que sea deseable, algo que la gente realmente quiere usar y que ame usar, porque si no, crear un producto que nadie quiere no tiene ningún sentido. Puede ser técnico, técnicamente posible, pero si nadie lo va a querer, nadie lo va a comprar y finalmente no va a ser ni viable ni deseable. Ahora, todo este proceso de deseable, factible y viable está orientado a que ustedes tienen que crear algo que se llama un producto mínimo viable, ¿verdad? Lo que hablábamos antes, desde el punto de vista del profesional de la salud, es que ustedes empiezan en el punto de comienzo y en los insights que pueden tener a partir del problema para crear un producto, o sea, un problema y solución que se ajuste. Ahora, la siguiente etapa, que esto ya es un poco más compleja y más avanzada, es empezar a iterar en el método científico. Y esto quiere decir que lo que hacen es que ustedes tuvieron ideas, crean un prototipo, que es un producto, y generan hipótesis que empiezan a medir este producto en diferentes componentes. ¿Cuánto lo quiere la gente? ¿Cuántos? Si encuentran que está bien o no. ¿Este botón está bien aquí o no? Y diferentes tipos de pruebas que pueden realizar, de las cuales ustedes recopilan más datos, de los cuales aprenden y mejoran su producto. Y se empiezan a ir en este producto, en este ciclo iterativo de mejora del producto. Esto es para poder llegar a estas iteraciones y lo que finalmente generan es un producto que ahora pueden tener gente que lo empieza a probar. ¿Verdad? Todavía no es comercializable, pero la gente lo puede probar. Y por lo tanto van a tener más feedback. Esto nosotros en ParentalEQ, por ejemplo, tuvimos un periodo de testeo con 25 personas durante dos, tres meses, más la fase de ideación que estuvimos alrededor de tres meses en entrevistas y constantes entendiendo el proceso y empatizando con los usuarios. Ahora, la última etapa cuando ya tienen un producto que fue testeado es ahora convertirlo en algo operacional. Y esto ya es algo que manejan bastante bien las personas que trabajan en tecnología y en software tecnológico y que no tienen que realmente ustedes meterse en esta área todavía, probablemente quizás más adelante pudiésemos hablar de ello, pero es la forma en la cual el software se desarrolla, en el cual se diseña, se desarrolla, se testea, se lanza, se revisa y se pasa en un momento iterativo en el cual ustedes tienen una gran cantidad de features que quieren crear o de problemas que encuentran en el software que quieren mejorar y básicamente es un proceso iterativo y continuo. Básicamente lo que esto les permite es entrar en que el producto sea deseable, factible y viable y ahora empezar a escalar. El punto es que desde el comienzo, desde hoy que ustedes van a empezar a anotar ideas, hasta que empiecen a escalar pueden pasar años, ¿verdad? Pueden pasar un año, dos años antes de que encuentran algo que se llama Product Market Feed. De nuevo, este concepto es difícil de traducirlo en español con literal, pero básicamente es que su producto se ajuste a lo que el mercado realmente quiere. Ahora, la proposición de valor que hablábamos y el fit que tienen que tener, el ajuste, es iterativo. Por lo tanto, al principio el problema va a estar bien alejado de la solución que ustedes quieren, pero en iteraciones continuas, finalmente debiesen ser capaces de ajustar lo que es el problema y la solución. Y cuando ya logran eso, entonces quiere decir que su producto es algo que está ajustado a lo que la gente quiere y por lo tanto es más fácil que la proposición de valor sea algo que más personas deseen adoptar. En esa etapa ya se vuelve más complejo, empiezan a hablar de modelos de negocios en el cual tienen que empezar a hablar de actividades claves, partners con los cuales quieren asociarse y todo eso para poder entregar la proposición de valor a los customers, a los usuarios que ustedes quieren. Y ya empiezan a envolverse con formas de generar recursos, estructuras de coste y otras cosas que en este sentido no tienen mucho sentido. Lo importante sí es que todos estos tres conceptos que les estaba hablando, el mapa de empatía, el mapa de proposición de valor y el mapa de modelo de negocio se ajustan unos con otros. Por lo tanto, es un proceso iterativo y continuo en el cual ustedes tienen que pasar de uno al otro. Pero tienen que centrarse en la primera etapa de ideación y encontrar problemas. Ahora, más adelante, cuando ya logran hacer eso, crean un negocio y este negocio obviamente va a estar orientado por objetivos, con una estrategia y el producto que creen se tiene que asociar al objetivo y a la estrategia del negocio. ¿Verdad? Y ahí ya se vuelve mucho más complejo donde tienen otras áreas, productos, finanzas, ventas, marketing y otras líneas específicas y aquí ya dejan de ser tan importantes como profesionales de la salud. Definitivamente, siempre van a estar tocando, definitivamente desde el punto de vista de productos, porque ustedes son los que más saben del producto y del problema que tiene el usuario y también pueden empezar a tocar áreas como ventas y marketing porque ustedes saben quiénes son los contactos, saben cuáles son los mensajes y otras cosas. Si se especializan un poco más en esto, en algún minuto podrían tener conocimientos transversales, ¿verdad? Pero, insisto, la etapa más importante de ustedes es al comienzo, que es, como les decía, el hecho de que ustedes son expertos en el tópico. Ahora, con esto ya estoy terminando. Lo importante acá es que para todo esto se necesita dinero, ¿verdad? Y estas etapas de recursos son bastante complejas porque se necesita una gran cantidad de dinero, sobre todo para lo que es investigación y desarrollo y después cuando empiezan a vender, a iterar, la cantidad de dinero que necesitan es alta y por lo tanto tienen que ser capaces de pensar de que tienen que tener este dinero o al menos invertir horas gratis de su propia vida, ¿verdad? Eventualmente en algún minuto el negocio va a ser break-even, o sea, los gastos van a ser iguales a las ganancias y a partir de allí ya pueden crecer y empezar a obtener ganancias del negocio o retorno, pero en un comienzo es bastante complejo. Si ustedes trabajan en dispositivos médicos, en productos biotecnológicos o en fármacos, todo lo que hablé se aplica de manera igual, pero los procesos son mucho más largos. En etapas iniciales de investigación y desarrollo pueden durar 10 años o más, en etapas de investigación preclínica, investigación de fase 1, 2 o 3, que son investigaciones con personas testeando diferentes componentes del producto y ya después cuando lanzan y viene la investigación que se llama de fase 4, ya tienen el mismo comportamiento de producto. El problema es que ya es mucho más largo en cuanto a los tiempos y las iteraciones continuas son un poco complejas. Y finalmente, esta es mi última diapositiva, es el rol de las universidades. Si ustedes se pueden asociar con universidades, eso es ideal. Ellos tienen, pueden postular a fondos, tienen equipamiento que les pueden apoyar en lo que es la investigación y desarrollo inicial, que puede ser a nivel básico, pero también a nivel aplicado. No solamente piensen en el nivel de ciencias básicas, si se asocian con los departamentos de ingeniería, por ejemplo, o con el departamento de negocio. Todos ellos pueden hacer investigación aplicada y a partir de las universidades pueden generar comercializaciones que se bañen hacia la industria. Lo que sí tienen que considerar es que las universidades toman un porcentaje de los chefs, de las acciones y de lo que es la propiedad intelectual. Ahora, diferentes universidades tienen diferentes modelos, por lo tanto, tienen que ver ustedes cómo lo hacen y cómo se asocian con diferentes de ellas. Por lo tanto, mi mensaje final es, esto es difícil, van a tener altos y bajos en su emocional, no se centren en que quieren crear un producto para crear una rueda, dos ruedas o el chasis, la armadura y finalmente el auto y teren en cosas que son posibles, por ejemplo, creen una patineta, después creen una bicicleta, una motocicleta y finalmente un auto. Es mucho mejor y es mucho más fácil porque obtienen feedback más rápido y por último, céntrense en el problema y no en las soluciones porque un problema puede tener muchas soluciones y a la gente no le importa realmente la solución que usted provee. A la gente solamente le interesa su problema. Perfecto, eso. Muchas gracias Francisco por la presentación. Bueno, si te parece vamos a dar paso a las preguntas que se han hecho por el chat. ¿Te parece? ¿Loreto? Sí, bien, tenemos unas preguntas que voy a leerle a Francisco. Felipe Díaz Quintana pregunta sobre la mejora de procesos en la realidad chilena. Todos los años en época de vacunación se hacen largas filas de adultos mayores en consultorios. Por alguna razón los llaman a todos a la misma hora. incluso en el contexto de la pandemia hubo decenas de centros de salud con gente esperando. ¿Qué crees tú Francisco que se puede hacer para optimizar los tiempos de atención y evitar las esferas innecesarias? ¿Loreto? ¿Loreto puede repetir la última parte que quedó? ¿Qué crees tú Francisco que se puede hacer para optimizar los tiempos de atención y evitar las esferas innecesarias? Buen punto. Allí yo creo que de nuevo lo importante en ese sentido creo que pueden existir varios conceptos lo importante creo es que se tienen que para analizar eso primero para decir qué es lo que se puede hacer tenemos que realmente mapear el proceso. En eso me refiero desde el llamado hasta que es atendido ¿verdad? Porque puedo pensar de nuevo si digo por ejemplo soluciones virtuales o pueden ser no soluciones tecnológicas podrían ser soluciones de llamados de manera secuencial o diferentes opciones que pueden haber todas esas son soluciones y por lo tanto las soluciones tienen que venir a partir de un brainstorming por lo tanto más que proveer soluciones yo lo que les recomendaría para ese caso específico es que Felipe se junte con otra gente y hagan un brainstorming de ideas realmente mapeen el proceso y empiecen en cada uno de los puntos de fricción hagan un brainstorming de posibles soluciones que puedan existir porque en este minuto yo podría dar varias ideas pero no necesariamente esas ideas se van a ajustar a las personas con las que ustedes están trabajando en ese minuto sé que me fui un poco por el lado de la pregunta no estoy realmente respondiendo la pregunta pero es un poco difícil dar una solución sin que realmente entender todos los puntos de fricción del problema gracias Francisco otra participante Marta Rocío pregunta ¿qué es un chatbot? oh sí buen punto un chatbot es cuando imagínense en el teléfono se han metido estas páginas en las que ah les voy a dar un ejemplo chistoso ya pero imagínense en estas páginas cuando ustedes se meten en una página web y aparece una ventanita y les dicen hola ¿quieres que te ayude a hacer no sé qué? ¿verdad? normalmente esa no es una persona normalmente eso es un es un robot que lo que hace es chatear ¿verdad? es un robot que les habla y por eso lo llamaron chatbot ahora este chatbot lo que hace es analizar leer es un robot que lee lo que ustedes están escribiendo identifica las palabras claves y a partir de allí va a la base de datos busca respuesta y provee respuesta un ejemplo de un chatbot que falló de verdad masivamente fue que en en la TAM estaban probando implementaron un nuevo chatbot y llegó una persona y escribió en la página en un grupo de Facebook o no sé dónde y puso hola soy celíaca quisiera saber si tienen comida adaptada para mí y el chatbot leyó hola soy celíaca y la respuesta que le dio fue hola celíaca entonces el problema allí fue que el chatbot básicamente lo que hace es que lee palabras y asociado a la base de datos da respuesta el chatbot pensó que la persona al decir soy celíaca pensó que se llamaba celíaca y la respondió de esa forma eso es lo que es un chatbot ahora un chatbot asociado a la salud puede ser por ejemplo si ustedes ponen síntomas ¿verdad? si ustedes ponen síntomas el chatbot lee los síntomas interactúa con ustedes les hace más preguntas y después les da información de los síntomas eso bien gracias y Felipe Díaz también pregunta Francisco ¿usaste el modelo Canvas? ¿trabajas con algún otro modelo? sí a ver los modelos los modelos de Canvas existen varios Canvas y para eso vayan a la página Strategizer se los escribo en el chat vayan a esa página que tienen varios modelos Canvas porque el Canvas de modelo de negocio es uno pero después el Canvas de mapas de empatía o el Canvas de mapas de usuario o también existen Lean Canvas que es un Canvas como de modelo de negocio pero asociado a la proposición de valor entonces existen diferentes tipos de Canvas el Canvas básicamente lo que hace es darles una perspectiva o centrarnos en la perspectiva pero no necesariamente les va a ayudar después a ir al detalle el Canvas es bastante general entonces por ejemplo si quieren hacer un modelo de negocio por Canvas es bastante útil para tener la idea pero después se tiene que ir a un plan de negocio de todas formas ¿verdad? o sea que va a ser al detalle porque el Canvas es bastante general si es que hay más modelos si existen otros modelos probablemente bueno les dejo después mis datos me contactan y podemos interactuar y enviarles más otras proposiciones o sea otras pero estos son los que más se utilizan hoy en día bien gracias y Marta Rocío también pregunta ¿cuáles son los tiempos estimados del ciclo de negocios por tipo de producto? buena pregunta porque varían bastante esto imagínense que es como tratar de resolver una una lesión los tiempos de reparación de un hueso no va a ser lo mismo que el tiempo de reparación de la piel por ejemplo ¿verdad? por lo tanto los tipos de productos van a ser distintos y también por la fase en la que se encuentran la etapa de inflamación no es la misma que la etapa de reparación y después de rehabilitación tardía ¿verdad? y readaptación por lo tanto el producto se aplica exactamente el mismo concepto las etapas iniciales de ideación puede variar puede variar mucho puede ser que ustedes pasen dos, tres meses ideando una solución sin prototipar pero sí entendiendo los problemas de usuario e ideando pero hay otras personas tengo un amigo acá en una aceleradora que estábamos juntos que él fue con una idea pasó ocho semanas con una idea y resulta que al final la idea le falló y en una semana vino con una idea nueva y ahora hace poco recibió una inversión de 150 mil dólares en algo que creó de una semana y desde ese tiempo ha pasado dos meses o sea un producto que ya está que la gente ya está usando por lo tanto puede variar puede variar grandemente lo que sí es importante es que si ustedes están usando o realizando productos que necesitan validación científica esos definitivamente son mucho más largos un producto de validación científica debido a los ensayos clínicos que deben realizar o sea me estoy refiriendo a medicina digital o terapéutica digital pueden pasar no sé cinco, seis, siete años lo mismo que pasa con los biomateriales o bioproductos o productos farmacéuticos ¿verdad? todo eso puede ser diez años en lo que es se pasa en lo que es netamente investigación pero ya una vez que son lanzados al mercado ahí ya ahí ya es variable una vez que ya los lanzan al mercado algunos mueren rápido porque la gente no los quiere otros se mantienen y crecen ahí va a depender de las habilidades comerciales que tenga el equipo Francisco Andrés tiene alzada la mano vamos a hacer una pregunta por micrófono Andrés Sí, Francisco mira yo encuentro primero felicitarte estuvo súper claro todo lo que nos contaste y preguntarte cuál a tú teniendo la realidad conociendo nuestra realidad como país subdesarrollado ¿cuál crees tú que son los principales obstáculos que impiden que metodologías como las que tú estás planteando sean desarrolladas con facilidad en nuestro medio? y sobre todo en nuestro medio educacional más que salud pensando que estamos desde la universidad Sí yo creo que bueno lo primero a ver sí tienes razón es diferente desde un punto de vista educativo que desde un producto de vista de salud voy a hacer solamente un comentario desde el punto de vista de la salud y es la adopción tecnológica si trabajan con personas mayores por ejemplo en Chile la adopción tecnológica es mucho menor de lo que existe en países como Australia o en Europa por lo tanto esa es una barrera bien específica pero aún se pueden utilizar otros tipos de innovación no tienen que pensar en un teléfono en un smartphone con un app pueden innovar con mensajes por ejemplo con mensajes de texto eso también es una innovación un proceso en vez de estar llamando y se puede digitalizar y se puede automatizar un mensaje de texto por lo tanto siempre existen opciones por lo tanto enfóquense en el problema y no en la solución porque soluciones hay muchas ahora desde el punto de vista educacional yo creo que lo más importante yo veo menos barreras en la educación que en la salud y la verdad es que una de las grandes barreras es el el manejo político o sea político me refiero no política de derecha izquierda me refiero a las políticas internas que pueda tener una organización porque básicamente cuando tienen que hacer a la adopción de una innovación en particular lo que ustedes tienen que hacer es manejar los diferentes stakeholders que se llaman las personas que están asociadas a esto entonces por ejemplo si ustedes quieren tienen un producto que quieren innovar en no sé un producto de virtualización para anatomía que creo que estuvieron testeando algún tiempo algo así para poder implementar ese producto ustedes tienen que trabajar no solamente con el departamento de anatomía tienen que trabajarlo con la facultad de medicina tienen que hablar con el departamento de adquisiciones entonces el problema es que está todo muy segmentado y trabajando en silos independientes por lo tanto la persona que quiera innovar para crear un producto implementar ese producto en educación lo que tiene que hacer es ser una estratega bastante buena para poder ir y hablar con todas las diferentes personas y alinearlas para que puedan realmente darle el empuje que necesitan para poder generar la implementación de esa innovación yo creo que esa es la barrera más conociendo la realidad de las universidades en Chile habiendo trabajado allí creo que esa es una de las barreras más importantes la segmentación como cada uno de los departamentos trabaja de manera aislada y por lo tanto lo que tienen que hacer es coordinarlos a todos y ese proceso de coordinaciones es bastante complejo y desgastador una última pregunta Loreto en el chat Loreto tu micrófono está apagado perdón ahora sí tengo una nueva pregunta en el chat Amankai Romero pregunta desde el punto de vista legal ¿existe algún tipo de protección a los datos de los pacientes una vez que ingresan a estas bases de datos? ¿la telemedicina puede asegurar la protección de su privacidad teniendo en cuenta la baja regulación que hay en internet? Muy buena pregunta hola Amankai sí a ver existen y esto depende del país ¿verdad? existen regulaciones internacionales por ejemplo en Europa existe lo que se llama el GDPR que es un son recursos de protección a los datos personales por eso por ejemplo cuando ustedes ingresan a una página web europea les aparece constantemente esto de que si quieren aceptar los cookies o no es una forma de garantizar la protección de datos pero existen muchas más otras formas legales en Estados Unidos y que se utiliza también acá en Australia muchas veces es lo que es el HIPA que es también un acta un acta de protección de datos y de transmisión de datos e información y esto existe existe de manera legal en todos los países en este minuto la mayoría de los países están migrando hacia lo que son estrategias de digitalización de salud por lo tanto todos están trabajando con esto ahora de que se apliquen las leyes o no esa es otra historia ¿verdad? y yo creo que aquí lo que hay que hacer es ser del punto de vista ético si ustedes están trabajando y esto lo planteo desde mi desde mi propia perspectiva yo como kinesiólogo uno de los problemas o frustraciones que yo tenía era de que sentía de que el atender uno a uno no escalaba no tenía un impacto tan grande como lo que yo quería y cuando me migré a lo que son productos de salud digital está asociado a que por invirtiendo mi tiempo durante un año en vez de atender ocho pacientes no sé una hora ocho pacientes durante cinco días a la semana por 52 semanas ahora puedo alcanzar un millón de pacientes mucho más fácil y yo desde el punto de vista ético cada vez que implementamos bases de datos tratamos de hacerlo desde el punto de vista de que se cumplan con las regulaciones y nosotros acá seguimos el acta de protección de datos de Australia el acta de protección de datos de Europa y estamos implementando también lo que es el hype a Estados Unidos pero eso claramente las normas legales existen están allí ustedes éticamente debiesen cumplirlas ahora de que si alguien las regula y las fiscaliza o no ya es otra historia y que ahí ya lo desconozco cómo será la realidad la realidad en Chile pero de que existen existen y que se debiesen cumplir se debiesen porque ese es un tema muy muy sensible sobre todo lo que es tráfico de datos y un tema muy importante y que tienen que tener en consideración o el peligro mayor que yo veo es en respecto a las aseguradoras de por ejemplo los datos que ustedes tienen en un paciente por ejemplo en una plataforma de manejo de enfermedades crónicas esa persona tiene un seguro de vida un seguro de salud etcétera si es que la aseguradora llega a tener acceso a esos datos y ver por ejemplo que la persona no está cumpliendo con sus objetivos de salud la aseguradora perfectamente podría subirle el valor de la prima porque no está cumpliendo con los datos ¿verdad? entonces ese es un peligro real latente la mayoría de las organizaciones está trabajando para regular ese tipo de cosas de que existen existen y nuevamente el problema es la fiscalización que ahí ya lo desconozco cómo se trabaja en eso bien gracias y para finalizar Francisco Norma Sarmiento pregunta acerca de lo que iniciaste acá con alguna de las herramientas como registro clínico por ejemplo lograste el objetivo final y respecto a lo que a propósito de la pandemia actualmente está en plena implementación en hospitales públicos la telerehabilitación algo que proponer para nuestra realidad desde tu experiencia hola Norma ¿cómo estás? a ver con sí a ver uno de los problemas con los productos es que muchas veces los productos fallan y la tecnología avanza súper rápido les voy a poner un contexto cuando y esto ya fue hace bastante años creo que fue hace como cuatro años comencé a trabajar en un producto que era la digitalización del test de marcha de seis minutos y que en ese tiempo se lo mostré a Norma hola Norma ahí la veo y creamos un producto que era digitalización en verdad de pruebas funcionales y digitalizamos el test de marcha digitalizamos el Up&Go y otro tipo de productos el problema es que en ese tiempo estaban muy en boga los teléfonos celulares un smartphone pero tuvimos un montón de problemas o sea creamos el algoritmo el algoritmo funcionaba lo validamos desde el punto de vista científico el problema que tuvimos fue cuando lo lanzamos al mercado es que la gente no lo quería usar porque estaba en un teléfono entonces nadie se lo quería poner en el brazo nadie lo quería tener en ningún lado porque no realmente no querían utilizar el producto me decían y si me caigo y se rompe el teléfono ¿cómo llamo? entonces dejamos ese proyecto de lado pero si hoy en día pienso al año después de que creamos eso nacieron los smartwatches ¿verdad? y todo el mundo empezó a hablar de un eyewatch y todo eso hoy en día la misma tecnología se podría usar en ese tipo de reloj o en otro tipo de dispositivo médico que se cree específicamente para ello y se digitaliza la prueba desde marcha o la pango ¿verdad? lo que quiero decir con eso es que muchas veces van a crear productos que van a quedar obsoletos por la tecnología rápidamente por lo tanto se tienen que adaptar rápido y tienen que hacer lo que se llama pivotear y después lo otro es que tienen que pensar que muchas veces también van a fallar y el fallo es importante o sea normalmente se demoniza el fallo así como que oh esta persona falló no logró lo que quería pero la verdad es que fallar es parte del aprendizaje o sea un niño no aprende a caminar si es que no se ha caído varias veces ¿verdad? el problema es que tratamos de que el niño no se caiga y eso genera problemas de desarrollo motor entonces tenemos que hacer que el niño se pare y trate de caminar y se caiga entonces tenemos que en verdad de una u otra forma celebrar los fallos y cada vez que fallamos es parte del aprendizaje y es algo bueno por lo tanto en ese sentido con ese producto en particular fallamos no logramos sacarlo adelante pero la cantidad de aprendizaje que tuvimos gracias a eso fue gigante ahora respecto a la telerehabilitación en particular o sea creo que tiene una gran ventaja creo que tiene varios problemas definitivamente en el contexto chileno en el cual uno es la monitorización de los datos una cosa es solamente hacer la rehabilitación a través de una cámara pero como monitorizan datos y como ven que realmente está siendo efectivo eso es un problema lo segundo es para ver que realmente las personas estén sean tengan estén sean estén realizando ejercicios seguros por ejemplo que no se vayan a caer eso es otro problema por lo tanto una de las cosas que se ha hecho acá y me imagino que ella también es que cada vez que una persona mayor está realizando ejercicios por telerehabilitación lo tienen que hacer con una persona acompañada ¿verdad? en la medida de lo posible obviamente hay personas que quizás no pueden pero en la medida de lo posible o con resguardos de seguridad que tengan sillas a los lados que tengan colchones o algo donde se puedan agarrar en caso de que se caigan esa es una realidad que ocurre bastante ¿verdad? ahora la implementación de telerehabilitación creo que es un poco compleja en este minuto sobre todo con el contexto de COVID porque todo el mundo está hablando de telerehabilitación todo el mundo quiere hacer cosas pero ha sido muy rápido muy explosivo ¿verdad? y no están considerando los detalles yo creo que lo más importante en la telerehabilitación en este minuto es sentarse a pensar en los riesgos y tener un plan de riesgo y eso es lo más importante o sea si ustedes trabajan en un servicio en un hospital y tienen que hacer telerehabilitación antes de empezar o bueno ya empezaron probablemente pero siéntense por media hora y hagan un listado de riesgos y qué cosas pueden hacer para resolver esos riesgos porque si es que si es que no entienden los riesgos no van a poder realmente actuar y prevenir o actuar cuando el riesgo ocurra ¿verdad? que creo que es uno de los problemas que podrían tener más importante en este minuto por lo tanto yo haría un análisis de manejo de riesgo como primera cosa como primera cosa porque ya está implementado las cámaras están ahí probablemente la gente lo haga el punto es cómo manejar el riesgo desde mi perspectiva sería lo primero pueden haber más cosas tendría que sentarme quizás dame un día me siento tomo algunas notas y te puedo mandar un correo con algunas otras ideas pero eso es lo que se me viene a la cabeza ahora ya gracias Francisco vamos a dejar dos preguntas más Carlos Jara y Andrés para finalizar ¿no es cierto? este primer webinar ok, Carlos Francisco muchas gracias por tu presentación en nuestro laboratorio la finalidad es encontrar productos o sea encontrar productos bioactivos de origen natural o sea vamos orientados a la búsqueda de bioproductos ¿tienes experiencia en esta área? ¿qué has visto en estos no sé simposios o congresos que has visitado en el extranjero respecto a este punto? porque está dentro del listado de posibilidades de lo que podemos realizar como vinculado al área de la salud pero no se habló mucho del tema me gustaría escuchar un poquito acerca de tu experiencia claro a ver el tema de biocompuestos y biomateriales es un poco más complejo y es complejo definitivamente porque el proceso es más largo en la etapa de investigación ¿verdad? y lo que le explicaba es de que normalmente están asociados a lo que es terapéuticas por lo tanto tienen que tener una gran cantidad de datos que demuestren que son efectivos y que son seguros ¿verdad? e investigación que lo demuestren yo creo que o eso es lo sí normalmente está asociado a eso por lo tanto yo creo que en el manejo de productos farmacéuticos biomateriales biocompuestos lo más importante es entender para ustedes las diferentes etapas de investigación y desarrollo que es la etapa preclínica y después las etapas clínicas y en el caso en particular de los laboratorios como el de estrés oxidativo es cómo hacen la transición desde un material desde un producto un compuesto que fue etapa clínica y cómo lo pasan perdón etapa preclínica y cómo hacen la transición etapa clínica porque realmente ese producto no lo van a poder comercializar si es que no tienen investigación clínica asociada ¿verdad? y esa investigación clínica existen tres tipos de etapas la etapa fase 1 fase 2 fase 3 las cuales están asociadas a diferentes tipos de investigación la fase 1 está asociada me corrigen aquí estoy seguro que hay algún farmacéutico me corrigen pero la fase 1 está asociada a lo que efectos secundarios efectos secundarios la fase 2 está asociada a que realmente haga lo que tiene que hacer o respecto a seguridad y después la fase 3 que realmente cumple con los objetivos que si era para bajar la presión que baje la presión ¿verdad? en las cuales en todo esto se ajusta la dosis se ven los parámetros de seguridad y diferentes escenas pero yo creo que para ustedes como el proceso de investigación es tan largo lo más importante en los laboratorios como el de ustedes es las transiciones cómo transicionan de compuesto de estudio preclínico a un estudio clínico lo cual requiere asociarse muchas asociaciones de nuevo esto es bastante político también en el cual se tienen que asociar con otros laboratorios están insertos en una facultad de medicina no sé cómo será ya pero acá al menos cada facultad de medicina o incluso los hospitales tienen unidades que se dedican solamente a manejar estudios clínicos por lo tanto otra idea es asociarse con farmacéuticas también que tienen todo el apoyo monetario que pueden brindar porque un estudio clínico es bastante caro desde la perspectiva económica piensan que tienen que pagar para realizar un estudio clínico no solamente que tienen que crear el compuesto pero también tienen que pagar a todo el personal que está asociado a ese producto clínico y a la investigación que sobre todo desde el punto de vista de los controles existe un rol que se llama CRA que es un Clinical Research Associate esa persona se dedica solamente a monitorizar estudios clínicos en las diferentes etapas por lo tanto sí mi recomendación ahí es que vean cómo hacen para pasar de transición de una etapa a otra ese sería el primer paso para ustedes dejarles el compuesto preclínico y moverse a una etapa uno ese ya sería un gran paso así que desde mi punto de vista se debiesen orientar en eso antes de comenzar a pensar en comercialización gracias gracias André ahora sí para finalizar André sí Francisco la última pregunta mira es una pregunta más que nada yo creo que más filosófica y tiene que ver un poco lo que te comentó antes Norma Sarmiento en relación a a la telerehabilitación nosotros en este momento tenemos un gran desafío creo en eso porque está comenzando a propósito de la pandemia hemos tenido toda una experiencia desde el punto de vista de la rehabilitación estamos empezando empaparnos recién en eso y la pregunta que te voy a hacer ya te repito que es más que nada filosófica ¿qué crees tú desde el punto de vista de la humanización de lo que nosotros hacemos particularmente como terapeutas físicos como kinesiólogos ¿crees tú que esto atenta un poco a lo que es el trabajo desde el punto de vista de la humanidad del hombre del acercamiento del tocar de lo que nosotros hacemos como kinesiólogos como la kinestesis ¿no se deshumaniza un poco esto? Sí buena pregunta Andrés en verdad a ver como tiene razón en una pregunta filosófica y como en todas las en todas las preguntas filosóficas pueden haber diferentes visiones y vertientes ¿verdad? yo creo que sí a ver por eso depende lo primero que creo que lo primero importante es que tenemos que entender es que existe en este minuto hay una ola ¿verdad? y esa ola es que se está mejor o sea todos los procesos se están automatizando o se está innovando con tecnología y la ola va entonces o nos nosotros estamos tratando de surfear ¿verdad? o nos subimos arriba de la tabla y nos vamos con la ola o nos perdimos la ola pero de que la ola va va ahora mi punto de vista y esto también es mi opinión personal y pueden estar de acuerdo o en desacuerdo y si están en desacuerdo mándenme un correo y lo conversamos no tengo ningún problema puedo cambiar mi punto de vista si me convencen con los argumentos pero creo que lo primero es que la tecnología debiese estar para apoyar los procesos que nosotros ya hacemos y no para reemplazar los procesos un ejemplo de esto es cuando piensan los pilotos de aviones cuando recién se crean los aviones tenían tecnología que era bastante básica y los aviones modernos tienen un montón de paneles botones por todos lados luces sensores millones de cosas al principio todos pensaban que la tecnología iba a reemplazar al piloto pero finalmente nunca lo reemplazó el piloto está ahí pero ahora genera un trabajo de manera más efectiva ¿verdad? por lo tanto la idea de la tecnología es esa es que nos apoya nosotros como humanos para realizar nuestras labores y nos haga las vidas más sencillas más que reemplazarlas ahora de que de que se deshumaniza un poco sí se deshumaniza yo personalmente lo creo creo que esta interacción por ejemplo ahora hay muchas personas en este chat de las cuales no veo muchas no es la misma interacción cuando uno está enfrente de la gente y creo que en particular para lo que es rehabilitación no solamente del quinesiólogo pero fonaudiólogo terapeuta ocupacional también se encuentra en la misma etapa es bastante compleja esa interacción humana sobre todo porque somos nosotros leemos gestos no solamente escuchamos palabras ¿verdad? y la comunicación no verbal es bastante importante por lo tanto en mi perspectiva creo que sí se deshumaniza y la tecnología aún no ha avanzado tanto como para que permitir que podamos tener ciertos tipos de sensaciones en ese sentido si me preguntan a mí yo personalmente no soy un gran fan en este minuto de lo que es la telerehabilitación creo que tiene bastantes problemas de nuevo está la ola y uno ve si se sube la ola o no yo personalmente a mí no me convence en un 100% en el sentido de que creo que se pierda mucho contacto creo que los riesgos son bastante altos sobre todo si le pasa algo a una persona pero controlados de manera adecuada está bien ahora creo que lo que va a pasar es que en el futuro lo que vamos a tener que hacer es enfocarnos más en lo que es la gestión de la rehabilitación en el sentido de cómo gestionamos las emociones del paciente más que en la rehabilitación en sí misma ¿verdad? desde el punto de vista técnico hay cosas que nunca van a ser reemplazables o sea un masaje como los que hace la Caroline nunca o sea ¿quién va a sentir todo? o sea ustedes saben el hecho de la comunicación con el tejido que una máquina logre entender eso va a ser bastante compleja por lo tanto un masaje de aquí a que se reemplace van a haber máquinas y de hecho hay máquinas que mueven y mueven un rodillo y ya pero realmente no es un masaje como nosotros sabemos que es un masaje ¿verdad? por lo tanto hay cosas que van a ser muy complejas y que no debiesen perderse y por lo tanto ahí están en el área de nosotros o en nosotros de tratar de que eso no se pierda ahora la situación del COVID es bastante extrema en verdad el mensaje de esperanza es que por acá ya pasamos estuvimos encerrados por dos meses y ahora la gente ya está afuera y la vida es normal y cuando en la época hay una época pre-COVID durante el COVID y post-COVID entonces la época post-COVID no va a ser como durante el COVID la época post-COVID va a haber de nuevo esta interacción humana pero van a haber muchos procesos que se van a ver digitalizados yo creo que lo que tienen que pensar es cómo mantienen esa interacción humana en la época post-COVID y eso es lo que tienen que pensar porque van a salir de lo que está pasando ahora y por lo tanto estar encerrados por muy difícil que sea no va a ser por siempre ¿verdad? eso es lo que tienen que tener en la cabeza por lo tanto creo que la situación de ahora es un poco extrema y es hiper compleja desde el punto de vista emocional desde el punto de vista técnico pero no va a ser siempre así por lo tanto ya creo que en este minuto se va a deshumanizar mucho y va a ser muy difícil realizar rehabilitación a distancia si alguien tiene algún caso de experiencia que les funcione por favor compártanlo después más adelante o mándenme un correo pero sí creo que en este minuto se va a deshumanizar mucho pero no quiere decir que va a ser así después del COVID ¿verdad? donde pueden manejar un poco más la interacción humana pero sí es complejo y eso da como para más conversación más adelante Ok muchas gracias Francisco por la presentación estamos muy contentos de que puedas haber participado en este espacio agradecer a todos los participantes por esta actividad el interés ¿no es cierto? sobre este tema que esperamos volver a seguir juntándonos a través de este tipo de contenido así que a nombre de la escuela quiero agradecer ¿no es cierto? su participación su interés y recordarles ¿no es cierto? que respondan la encuesta no les tomará más de dos minutos y muy buenas tardes no sé si te quieres despedir Francisco para poder dar finalizar esta actividad Sí muchas gracias por la invitación un gusto haberlos tenido todos aquí ojalá que haya sido de interés y que les ayuden algo acuérdense mi principal misión aquí es que váyanse siéntense un ratito en la casa agarren un vasito de vino y pónganse del que les guste y pónganse a escribir problemas busquen problemas ¿verdad? lo más importante es buscar problemas y después se centran en soluciones pero si tienen una lista grande de problemas ya van a poder empezar a pensar después en otras cosas les dejé anotado aquí también mi correo francisco.fleming arroba gmail.com ese es mi correo personal y si no en LinkedIn en LinkedIn Francisco Fleming me buscan y estamos en contacto cualquier cosa que quieran compartir ideas que quieran tirar solo brainstorming o lo que sea con gusto a veces me demoro un poco en responder pero no hay ningún problema de que si quieren interactuar en ese sentido así que eso ok perfecto muchas gracias Francisco muchas gracias a todos que estén muy bien por compartir que tengan una buena tarde nos vemos chao chao cuídense chao felicitaciones besitos gracias gracias chao chao ¡Gracias!